Tío, ¿te acuerdas de la jeva de ayer? ¿Quién? La que estaba bailando conmigo. Sí. Uff, me dejó loco. La cara estaba buena, ¿eh? Ella me va a tener una tremenda fiesta la de la noche, ¿eh? Están bien locos, chaval. Ustedes siempre están bien enamorados. Yo sí, yo sí que estoy bien enamorados. Olvíate de eso. Me gusta todo de ti. Qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Me gusta todo de ti. Qué locura. Tú me llevas a la luna. Baby, yo quiero sentirte. Estoy enfermo de amor. Solo dame una noche a solas. Olvidémonos de las horas. Baby, vámonos. Espéranos la habitación. Hay algo que me descontrola. Es tu movimiento lo que me acalora. Baby, vámonos. No tengas temor. Solo déjate llevar. Caliéntate. Caliéntate, entrédate. Crédate. Yo no enfermo tu mirar. Yo no sé ni cómo actuar. Envuelto bajo la luna, en una noche de locura Haciendo el amor, bañado en su sudor Me gusta todo de ti, que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti, que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Tú me calientas como el sol de Canarias Y con un palio de dragón más te llevo pa' mi área Solo, solo, solo tú y yo, déjate pa' sentir el calor Es una enfermedad que me hace alucinar, me pone mal, me pone a viajar Se siente caliente, verte a mi lado, beba, que bien se siente bien Envuelto bajo la luna, en una noche de locura Haciendo el amor, bañado en su sudor Solo dame una noche a solas, olvidémonos de las horas Baby, vámonos, respira nuestra habitación Hay algo que me descontrola, es tu movimiento lo que me acalora Baby, vámonos, no tengas de amor Me gusta todo de ti, que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Me gusta todo de ti, que locura, tú me llevas a la luna Baby yo quiero sentirte, estoy enfermo de amor Yo soy el dueño del sistema, mando con Manu T.J. Salvo Márquez Dímelo Joe Fashion, what, ok, Montana te produce Elion, el marco de Oz Jey Álvarez, papi se juntaron las islas Saludando a mi gente de Canarias Elion, el marco de Oz You know how we do it, bro Salva Márquez, papá, el que manda Hoy es una noche a solas, manu T.J. Ok, let's go A viajar al mundo entero, papi, tú sabes cómo viene La habitación La habitación You A viajar al mundo entero, papi, tú sabes cómo viene Ella, aquice. Tapihora